Jesús Torres Ramos, presidente del organismo Desarrolles Inmobiliarios de Celaya, manifestó que el trabajo en materia de seguridad aún falta mucho por hacer, por lo que considera que todas las partes involucradas deben de trabajar en ello y dar seguimiento en las acciones. Indicó que el principal objetivo de la reunión fue conocer los trabajos que las secretarias de seguridad en el estado y en el municipio están realizando en el tema de seguridad, una de ellas la aplicación Procurab. En la reunión, el compromiso que se hizo por parte del sector empresarial es que la dicha aplicación debe ser difundida y conocida por todos los ciudadanos, además de la promoción de la denuncia y darle seguimiento a otras cuestiones. Siempre tenemos un problema, todos vivimos en alguna casa y las inversiones se tienen que cuidar y se tienen que trabajar. El tema es que la seguridad la hacemos todos, los responsables son ellos, pero las propuestas tienen que venir de parte nuestra. Yo creo que eso es lo que nos ha faltado un poquito. ¿El tema del mando único lo manejaron? No, no platicamos sobre eso. Platicamos ahorita nada más sobre las propuestas, el conocer esa herramienta, que me parece interesante, pero se programa un poco más de trabajo conjunto. En materia de seguridad en el municipio, así como el considerar la incorporación del mando único, posteriormente se realizarán mesas de trabajo donde se diagnosticará la situación y se conocerán las acciones a realizar. Torres Ramos indicó que todos los delitos que existen son de preocupación de los empresarios, razón por lo que considera que todas las partes involucradas deben de trabajar en ello y dar el seguimiento en las acciones. Actividad que podrá hacer con la aplicación que fue presentada, ya que asegura puede agilizar una reacción oportuna y un mayor compromiso por parte de las autoridades involucradas. Ellos conocen las estadísticas, saben cómo está la cosa, saben que en ministerios públicos se reciben algunas denuncias y no son todas. También conocen que no todo mundo va y denuncia por la pérdida de tiempo. Sin embargo, insisto, el asunto es el trabajar todos unidos y presentar propuestas. Con imágenes de Rogelio Barajas, informó para Vianoticias, María de la Perla García.